Sí, la idea nació más que nada porque los pacientes están confinados en su domicilio y para que estén activos y con energía pensamos en hacer la campaña tejiendo para los que lo necesitan. Y la idea fue hacer cuadraditos de 30 centímetros de lana o también puede ser de tela porque los pacientes, hay algunos que no nos gusta la costura, bueno, está tela. Y se van a confeccionar mantas que se van a entregar a los lugares donde se hacen tratamientos oncológicos y diversos, infusionales. Y bueno, es tan grande la convocatoria y la respuesta es hermosa de toda la gente que nos está contactando, que la verdad que queremos empezar a ser mucho más extensivo y por supuesto a la gente que lo necesite. Los vamos a buscar cuando son nuestros días, salimos, los recogemos. También nos donan lanas y entonces, ¿qué hacemos? A las personas que no tienen lana, les llevamos esa lana para que puedan tejer. Hay gente que dona pulóveres y entonces hay otra gente que los desteje para juntar esa lana. Y la verdad que fue así como continuamente llamado, llamado, llamado. O sea, la gente se fue llegando, pero así, en cantidad, todos los días nos llaman. Luego se sumaron las damas rosadas, que ellas también, que es una red enorme. Hoy me llamó una dama rosada que es golondrina, me dijo así. O sea, tienen todo un vocabulario divino, bueno, para colaborar exactamente. Gracias. 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 Gracias.